No los capacitan, como que nada más reclutan y nada más los hacen policías. Claro que deberían tener más capacitación y más, no sé, sentido común con las cosas que luego ellos hacen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he visto muchas veces en el metro que sacan a personas ciegas o incapacitadas y eso es un medio de su fuente de trabajo, mientras que las personas que en verdad roban o que estamos delinquiendo no nos hacen nada a veces, la verdad. Bueno, para empezar, creo que la policía debería de conocer mejor los reglamentos y las leyes, porque muchas veces no tienen un conocimiento muy profundo o muy adecuado de las leyes que están ejerciendo. Siento que hace falta más elementos, más capacitación. Igual y los mandan a un lugar y de repente se necesita estar en la misma hora, al mismo tiempo, en otro lugar. A veces hasta nos da miedo acudir a ellos, porque ellos mismos han propiciado muchas cosas. Entonces es una inseguridad espantosa la que vivimos aquí en toda la República. Sí les falta muchísima capacitación, empatía, conocimientos y no he notado cambios. Creo que muchas veces va más dependiendo del individuo. Hay policías que sí tratan de ser un poquito más, estar mejor preparados o ser más buenos que otros. Y lo he notado más de individuo a individuo, ¿no? O sea, como que hay policías, hay policías más efectivos que otros. Siento que necesitan más capacitación y que más comunicación con la comunidad, ¿sí? Porque, pues no los conocemos en sí. O a lo mejor ya tenemos el dato o el teléfono de algún contacto y de repente los cambian. Muchas veces cuando tratan de atrapar a alguien con dinero, todo se puede. Entonces de nada sirve que la cámara esté ahí porque no está funcionando o X cosa. Muchas veces cuando los necesitas no están. Y cuando no los necesitan es cuando más están. Los videos que muestran en la televisión o en internet, ¿no? Pero yo creo que son casos muy particulares. No creo que tenga un impacto realmente general, ¿no? O sea, que de repente agarren a alguien que vieron en la cámara hacer algo. Pero también hay que ir a la raíz de los problemas, ¿no? Porque hay tanta delincuencia. Hay que, eso es lo que hay que resolver también para que deje de haber tanta delincuencia, ¿no? También mayor apoyo en los C5 porque igual llega una emergencia y pues no sirve. Lastimosamente ciertas cámaras no sirven y ciertas sí. No hay confianza. Para nada. Solamente, pues así como nos exigen a pagar impuestos, así que sea su servicio.